Hola y continuaremos con el curso de programación orientada a objetos para PLC sobre el estándar IEC 61131-3 Dentro del índice estábamos viendo los patrones de diseño y dentro de los patrones de diseño estamos viendo los de comportamiento Dentro de los de comportamiento hoy veremos el patrón de comando Patrón de comando, comando es un patrón de diseño de comportamiento que convierte una solicitud en un objeto independiente que contiene toda la información sobre la solicitud Esta transformación te permite parametrizar los métodos con diferentes solicitudes o retrasar o poner en cola la ejecución de una solicitud y soportar operaciones que no se pueden realizar El patrón de comando se define en tres capas Las tres capas serían, una, el invocador Los FBs de esta capa activan el comando requerido El invocador no conoce el receptor del comando Pero sabe cómo se inicia un comando La otra capa que nos encontramos es la de receptor Estos son los FBs que representan el correspondiente receptor de los comandos Y la última capa, la tercera, sería la de comandos Cada comando está representado por un FB Este FB contiene una referencia al receptor Además, estos comandos tienen un método para activar el comando Si se llama este método, el FB de comando sabe qué métodos deben ejecutarse en el receptor para lograr el efecto deseado El patrón de comando se puede ejecutar un comando en un bloque de funciones llamando a un método El bloque de funciones A llama a un método del bloque de funciones B Hasta aquí todo bien Pero, ¿cómo se puede hacer para intercambiar dichos comandos de manera flexible entre varios bloques de funciones? El patrón de comando proporciona un enfoque interesante para ello La definición del patrón de comando, la solución al problema es introducir una capa de software Esta capa encapsula cada comando con un FB de comando Y contiene todas las llamadas a métodos relevantes para realizar una acción en el dispositivo Un FB de comando encapsula una asignación al contener un conjunto de acciones para un determinado receptor Para ello se combinan las acciones y la referencia del receptor en un FB A través del cual el método, por ejemplo, llamado execute El comando FB garantiza que se ejecuten las acciones adecuadas en el receptor El invocador no ve desde el exterior qué acciones son realmente estas Solo sabe que cuando se llama al método invoque se realizan todos los pasos necesarios Los beneficios resultantes que nos encontramos son bastante convincentes Serían desacoplamiento, el invocador y el receptor están desacoplados entre sí Como consecuencia se puede diseñar de forma genérica El método setCommand ofrece la posibilidad de adaptar la asignación de las claves durante el tiempo de ejecución Otro beneficio que nos encontramos sería la ampliabilidad Se puede agregar cualquier FB de comando incluso si se proporciona una biblioteca Un programador puede definir cualquier comando FB y usarlo sin necesidad de adaptar la biblioteca Dado que los FB de comando adicionales implementan la interfaz y comand Y entonces pueden ser utilizados para su posible ampliación El resumen sería para el patrón de comando La idea central del patrón de comando es desacoplar el invocador y el receptor Mediante objetos de comando Un desarrollador puede agregar nuevos FB de comando sin adaptar el código del invocador La asignación de comandos al invocador se pueden realizar dinámicamente durante el tiempo de ejecución Los FB de comando se pueden reutilizar en varios puntos De este modo se evita la redundancia de código Los comandos pueden volverse inteligentes De esta forma se pueden implementar comandos macro y comandos de deshacer Esta sería toda la explicación del patrón de comando Y los links de patrón de diseño de comportamiento del patrón de comando Serían estos los siguientes En el cual el resumen sería por ejemplo el de Stefan Geneken Que sería este de aquí El cual sería conveniente que lo leyeseis detenidamente para comprender El ejemplo que vamos a ver a continuación del patrón de comando En el cual está explicado en detalle el patrón de comando También he hecho mención a Refactoring Guru Dentro de Refactoring Guru El patrón de comando también puede ser llamado de comando De orden, de acción o de transacción También estaría bien que os leyeseis toda la página En detenimiento Y aquí estaría explicada la estructura del patrón de comando También sería conveniente que leyeseis todos los pasos Lo que es la clase emisora La interfaz de comando Los comandos concretos La clase receptora Y el cliente que configura los objetos de comando concretos Este sería el diagrama de clases UML De el patrón de comando También he puesto los links De el repositorio El repositorio que estoy colaborando Para que también tengamos Aquí ejemplos de todos los patrones de diseño También existe este otro repositorio En el cual también hay un ejemplo Para codecís De los tres ejemplos De la página de Stefan Genecken Este sería para codecís Y por último El vídeo Este que estamos grabando Que ya sería el número 41 En el cual dejaré el link Del vídeo de Youtube Ahora pasaríamos a ver El ejemplo de TwinCat En el cual Nos encontramos Dentro de la carpeta De Beavioral Que serían los patrones de diseño De comportamiento En el último vídeo Vimos el de Chain of Responsibility Y aquí hay tres ejemplos De comando Que serían El comando 1 Comando 2 Y comando 3 Y veremos El de comando 1 Lo voy a hacer más grande Tendríamos Una carpeta Pou Que a su vez Tiene tres carpetas Una carpeta de commands Otra de invoker Y otra de receiver Dentro de la carpeta De comandos Esta sería su estructura La otra carpeta La de invoker Y la de receiver Nos encontraríamos Dentro de la carpeta De commands Los FBs Cada uno De comando Y su interface De command Dentro de la carpeta De invoker Nos encontramos El FB Llamado Switchpanel Y También nos encontraríamos La carpeta De receiver En la cual Tenemos Dentro de receiver El FB Airconditioning FB CD player FB lamp Y FB Shocket También tenemos El diagrama De clases Pero no se ve bien Con lo cual El diagrama De clases DUML Es difícil Es difícil De representarlo Ya que hay Muchos FBs Y pasaríamos Por ejemplo A ver Un FB De comando Que sería Por ejemplo El function block Público FB Air Con Confor command Que implementa La interface Y command En la zona De variables Estáticas Entre bar Y en bar Hemos creado Una referencia Llamada Ref Air Conditioning Que es una referencia Al FB A un FB De receiver En este caso Sería el FB Air Conditioning Como el FB Air Con Comfor Command Implementa La interface Y command La interface Y command Tiene un método Llamado Execute Por lo tanto Dentro de todos Los FBs Commands Debemos implementar El método Execute En este caso Como es conectar El aire acondicionado El comando De FB Air Con Confor Command Lo que haríamos Sería llamar A través de This De referenciado Punto A la referencia Air Conditioning Punto El método Activate Para activar El aire acondicionado Y luego Para decirle La temperatura Que queremos El setpoint Sería This De referenciado Punto Red Air Conditioning Punto Set temperatura Y la temperatura Que queremos En este caso Queremos 20 grados Esto es gracias A que aquí Tenemos Esta variable Referenciada Que es una referencia Al FB Air Conditioning Y así También tenemos Un método Que es el FB Init Que sería El constructor En el constructor También En la variable Input Haremos una referencia A referencia Al FB Air Conditioning Y el código Que realizamos Dentro del constructor Sería que Si es válida La referencia De Ref Air Conditioning Esto de aquí Entonces Le pasamos La entrada El parámetro De entrada Ref Air Conditioning Lo pasamos A la zona Estática Con Dis De referenciado Punto Ref Air Conditioning Lo estaríamos Pasando Aquí Si no Lo que hacemos Es A la referencia Le pasamos Un cero Quitamos La referencia De Air Conditioning Con Ref Igual A cero Esto lo haríamos Para todos Los comandos Que hemos creado En este caso También creamos Otro FB Queremos otro comando Que va a ser El FB Air Con Standby Command Que implementa La interface Y Command También creamos La variable Referenciada Air Conditioning Que es una referencia Al FB Air Conditioning Y por lo tanto Debemos implementar El método Execute Que pertenece A la interface Y Command En el cual Aquí Haremos lo mismo Activaremos El aire Acondicionado Pero en este caso La temperatura Para Standby De comando Será 17.5 Creamos Otro FB De comando Que será Activar La lámpara A un Set Level El FB Lamp Set Level Command Implementa La interface Y Command Por lo tanto Tiene las variables Entre var y en var Una referencia A la lámpara Reference Tool FB Lamp Y una variable Llamada B By New Level Que será un tipo de variable Del tipo byte Dentro de aquí El Execute Será llamar A el Set Level Que queremos Con This De referenciado B New Level También tenemos Para cada uno Su constructor Que será Para todos Muy parecido En este caso Tenemos Para el constructor Dos variables De entrada El Rev Lamp Que es una referencia A el FB Lamp Y La variable By New Level Que es del tipo byte Entonces Lo que hacemos Es Si la referencia Es válida De Rev Lamp De lo que ponemos aquí Entonces Pasamos A la zona estática A través de Rev Igual Al ser una referencia El parámetro De entrada Del constructor Rev Lamp Si no Pasamos Pasamos la referencia A cero Y siempre Pasaremos Con This De referenciado Punto B Unilevel A la variable Estática Del FB Lamp Set Level Command El valor Del constructor Que pongamos aquí Con B New Level También tenemos Otro comando Para poner Para poner El Music Play Command Que también Implementa La interface Y Command Y tiene Una referencia Al CD Player Que será Reference To FB CD Player También tiene Su Execute Y su Constructor FBInit En el Execute Que queremos Ejecutar Pues decirle Que se ponga El volumen 40 Que se ponga El SecTrack 1 Y dar la orden Del método Start Para el FBInit Hacemos Más de lo mismo Será muy parecido A los anteriores También tenemos Otro comando Un FB Llamado Music Stop Command Que implementa La interface Y Command Tiene una variable Que será una referencia También de CD Player Reference To FB CD Player Este FB Implementa El método El método Checkute Como se llama Music Stop Command Enviaremos De la referencia CD Player El método Stop Y en el método FBInit Le pasamos La referencia De Del valor De la variable De entrada Red CD Player Que es una referencia Al FB Player Al FB Player Si la referencia No es válida Le pasamos La referencia Igual a cero A Red CD Player También tenemos Dos FBs De comando Más Llamados Shocked Off El Shocked Off Tiene una variable Llamada Red Shocked Que es una referencia Al FB Shocked También implementa La interface E-Command Por lo tanto Debemos implementar El método Execute En el método Execute Como se llama Shocked Off Llamaremos A través de la referencia Del Shocked Off Al método Off En el FB Init Referenciamos A través del constructor De la variable De entrada Red New Shocked Que es una referencia Al FB Shocked Y se lo pasamos Con esta instrucción En la zona De las variables Estáticas Si no es válida La referencia Realizamos Esta instrucción Pasaríamos La referencia A cero De Red Shocked Y el último Shocked Command Que será El función Blog Público FB Shocked On Command Que implementará La interfaz Y Command Crearemos La variable Red Shocked Que es una referencia Al FB Shocked Implementamos El método Execute Que al llamarse El comando Shocked On Llamaremos Al método A través de la referencia RefShocked Al método RefShocked On En el FB En el FB Haremos Haremos Igual A lo mismo Que lo anterior Tendrá El mismo Código Y Ahora pasaremos A ver Dentro De la carpeta De receptores Tenemos El FB El FB Función Blog Público FB De aire Acondicionado El cual Tiene Dos variables De salida Si está Activo Una variable De tipo Bull Y otra variable LR Temperatura De tipo L Real Dentro Del FB Air Conditioning Tenemos Todos estos Métodos Y propiedades Tenemos Por ejemplo El método Active Que lo que hace Es Poner B Active Igual a True Esta variable De aquí También Tenemos El método De activate El método Público De activate Coge La variable Bactive Y la pone A false También Tenemos La propiedad Activated Tenemos La propiedad Pública Activated Que nos Devuelve Nos retorna Una variable Boolean Tenemos El get Que será Para leer Cómo se Encuentra La variable Bactivated Bactive Y Lo tendremos En la propiedad Activated También Tenemos Otro Método Público Llamado Set Temperatura Que El método Set Temperatura Tiene una Variable De entrada Para indicar La temperatura Que deseamos A través De la Variable LR New Temperatura Que será Del tipo L Real Y lo que Haremos De código En este Método Será Coger La variable De entrada LR New Temperatura Y lo Pasará Y lo Transferiremos A la Zona LR Temperature Lo pasaremos Aquí Luego También Tenemos Una propiedad Pública Llamada Temperatura Para poder Obtener La temperatura Y nos Devolverá Una variable De tipo L Real Con el Get Lo que Haremos Pasar Temperatura Será Igual A LR Temperature También Tenemos Otro Función Block Llamado FBCDPlayer El cual Tiene Estas Salidas Una Llamada BPlayer Activa Otra Llamada ByVolumen Que es Un byte Y ByTrack Una Variable Del tipo UnSignet In Dentro Del FBCDPlayer Tenemos Todos Estos Métodos Y Propiedades Tenemos El método SetTrack El método SetVolumen El método Start Que Pondremos La Variable BPlayer Active A True También Tenemos Un método Stop Que lo que Hace es Poner La Variable BPlayer Active A False Y Y luego Tenemos Las Propiedades Player Active Con un Get Para Obtener En la Propiedad Player Active La Variable BPlayer Active También También Tenemos La Propiedad Track La Propiedad Track Nos Devuelve Un Win Y en el Get Lo que Haremos Es Track Será Igual A By Track Y la Última Propiedad El Volumen Para Leer El Volumen Lo Haremos A Través De Una Propiedad Y Con El Get El Volumen Será Igual A By Volumen También Tenemos Otro Receptor Otra Clase Receptora Que Será El FBLAMP Que Tiene Una Variable De Salida Llamada By Level Del Tipo Byte Y Implementa La Lámpara Implementa A Través Del Método Público Sell Level El Método Tiene Una Variable De Entrada Que Se Llama By New Level Esta Variable De Entrada Del Método La Pasaremos A By Level Para Que La Tenga La Variable De Salida Y También Tendremos Una Propiedad Pública Llamada Level Que Nos Retornará Un Tipo De Dato Byte Y Con La Propiedad Dentro Del Level Con El Get Level Será Igual A By Level Y También Nos Falta Ya El Último FB Receptor Que Será Llamado El Función Block Público FB Shocked El Cual Tendrá Una Variable De Salida Llamada B Active Del Tipo Bull Este FB Shocked Implementará Dos Métodos Un Método Llamado Off Que lo que hará a través de este método Pondremos la variable B Active A False Y Tendremos otro método Llamado On El método On Del Shocked Lo que hará será poner la variable B Active Igual a True Y También Tendremos una propiedad Llamada Active Con esta propiedad Active A través del Get Obtendremos La variable Estática B Active En La propiedad Active Del FB Shocked Con esto habremos visto Ya todos Los FB Todos los FB Receptores También hemos visto La carpeta De todos los FB Commands Y ahora pasamos a ver El FB Invoker Tenemos Dentro de la carpeta De Invocadores Un Función Blog Público Llamado FB Switch Panel El cual Tiene Una variable De entrada Que será La variable Array Switch Que será Un Array De 8 Off Bull Un Array De 8 variables Binaria Luego Luego También tendremos Entre Bar y Embar Tendremos La variable I Command Que será Un Array De 8 variables De la Interface Off Y Command También tendremos La variable Array R Trigger Que será Un Array De 8 Elementos De 1 a 8 De Off R Trigger Y tenemos La última variable N index Del tipo In Y el código Que nos encontramos En el cuerpo Del FB Switch Panel Realizamos Un For Este For Se empezará Con la variable N index A1 Que llegará Hasta 8 Y irá Incrementando De 1 en 1 Y lo que haremos Será Llamar Al Array Trigger Con N index Y dentro De la variable CLK CLK Al Array Switch De N index Si El Array De Trigger De N index Punto Q Vale 1 Entonces Es que debemos De ejecutar Es un Obtenemos Un flanco positivo Un flanco positivo De El Array De Switch Es decir Si llega Aquí Cualquier Orden Cualquiera El Switch Panel Tiene 8 Bits De órdenes Entonces Si nos llega Un flanco positivo Que debemos De ejecutar Una 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 Orden Si El comando En iCommand En iCommand iCommand Es un Array De El interface ICommand Si es Diferente De cero Entonces Esto es una medida De seguridad Para estar seguro De que tenemos La interface ICommand Correctamente Si es Diferente De cero Entonces Entonces En iCommand Con Nindex Según vaya Recorriendo El valor Del for Ejecutamos El método Execute Correspondiente Del iCommand Luego También Tenemos El constructor El constructor Del FbSwitchPanel El cual Hemos creado Una variable Entre var Y en var Dentro Del propio Método Fbinit Constructor Y lo que Hacemos Es Pasarle A cero Hacemos Un for Un bucle De uno A ocho Incrementándose De uno En uno De iCommand Con Nindex Igual a cero iCommand Es La El array De los ocho Interface De iCommand Luego Tenemos Un método Llamado SetCommand El método SetCommand Tiene Que si la posición Es mayor Igual que uno Igual que uno En el método Público SetCommand Tenemos Que el método Tiene dos variables Una llamada La posición Nposition Que será una variable Del tipo entero Y una variable De entrada Llamada ICommand Que será del tipo De la interface ICommand Y lo que realizamos En el método SetCommand Es que si La nposition Es mayor Igual que uno Y nposition Es menor O igual Que es menor Igual Que ocho Y iCommand Es diferente De cero Tenemos Toda esta medida De seguridad Entonces Le pasamos A ICommand Con nposition El ICommand La interface ICommand Deseada Con esto Habremos visto El último FB Dentro de la carpeta De los invocadores Que será el FB SwitchPanel Y ahora pasaríamos A ver el main Dentro del main Creamos Todas estas variables Creamos Un invocador Que será El FB SwitchPanel Que es el objeto Es el objeto Que instancia La clase FB SwitchPanel Luego tendremos Instanciados Los receptores El cual lo hacemos De la siguiente forma Creamos la variable FB Shocked Que es el objeto Que instancia La clase FB Shocked También creamos Una variable Llamada RefShocked Que es una referencia A El FB Shocked Y se inicializa Con el FB Shocked Este de aquí Creado Hacemos Lo mismo Para todos Los demás Receptores FB Lam Será La instancia La clase FB FB Lam Tendremos La referencia Lam Que será una referencia Tu FB Lam Inicializada Con el FB Lam FB Tendremos FB Air Conditioning Que será FB Air Conditioning Tenemos la referencia Air Conditioning Que será una referencia Tu al FB Air Conditioning Inicializado Con el FB Air Conditioning Tenemos Tenemos el FB CD Player Que es una instancia A la clase FB CD Player Tenemos la referencia ECD Player Que será una referencia Tu FB CD Player Inicializado Con FB CD Player Y luego tenemos Una zona De comandos Que será El FB Shocked On Command Que será El FB Shocked On Command Con la referencia De Shocked También tendremos FB Shocked Off Command Que será La instancia De la clase FB Shocked Off Command Con la variable De entrada Ref Shocked También tendremos FB LAM Shell Level 100 Command Que será igual Al FB La LAM Shell Level Command Con Los parámetros De entrada Ref LAM Y el valor De 100 También Queremos el comando FB LAM Shell Level 10 Command El cual Será FB LAM Shell Level Command Con Red LAM Pero en este caso Con el valor 0 Para darle A la lámpara También hemos creado Un objeto Llamado FB Air Com Comfort Command Que será la instancia La clase FB Air Com Comfort Command Y como parámetro De entrada Le pasaremos La variable Ref Air Conditioning Hemos creado Otro Para el aire Acondicionado Que será Standby Command El cual Será igual A FB Air Con Standby Command Con Ref Air Conditioning Y El último Comando Será FB Music Play Command Que será El FB Music Play Command Con la referencia Al CD Player Y el último Comando FB Music Stop Command Que será Igual A FB Music Stop Command Ref CD Player Como Parámetro De entrada También creamos Una variable Llamada B Init Que será Un booleano Y el código Que realizamos En el Main Será el siguiente Será Esta variable B Init Será para Inicializar A través De Set Command Que queremos En cada Posición Como Comando Si no Está B Init Entonces Llamamos A FB SwitchPanel Punto El método Set Command Con los Parámetros Con estos Parámetros Con el valor 1 Y con FB Shocked On Command En FB SwitchPanel Tenemos Con Set Command Que le debemos De pasar La posición Y I Command Entonces En I Command Aquí Pasamos El valor 1 Y FB Shocked On Command Que Será Este de Aquí Que Será El FB Shocked On Command Con una Referencia De Shocked Así Hacemos Para todos Los 8 Variables Viniarias Que tenemos Del Switch Del Array En el cual Le pasamos El Set Command Shocked On Command Shocked Off Command El poner La lámpara Al nivel 100 También El poner La lámpara Al level 0 También Pasaremos Un comando De que Queremos El aire Con Comfort También El aire Con Standby Y Los Últimos Dos Comandos Que Serán El 7 Y El 8 Que Serán El FB Music Play Command Y El FB Music Stock Command Indicamos Para que No se Ejecute Más Veces La Inicialización De Los Set Command Con B Init True Por lo Tanto Esto Solo Se Y Luego Cuando Ya Está Inicializado Se Ejecuta Constantemente El FB Switch Panel Lo Que Tengamos Dentro Del Cuerpo Del FB Switch Panel Que Será Hacer Este For Que Será Ejecutar Los I Commands Según El Valor Del For De N Index Y Ejecutaremos El Método Punto Execute Este Sería El Código Y Ahora Si Lo Observamos En Online Para Que Se Entienda Realizaría Lo Siguiente Tenemos Dentro Del FB Switch Panel Un Array De Ocho Posibles Órdenes La Primera Orden Será El Primer Bit Será FB Shocked On Command Si Lo Buscamos Aquí Será Este De Aquí Y Dentro De Aquí Si Ponemos El Bit Primero Del Array Se Nos Pondrá A 1 El Shocked On Command Si Lo Queremos Poner A 0 El Shocked El Shocked On Por lo Tanto Tenemos Aquí El Shocked Off Command Y En el Segundo Bit Quitamos Este Bit Ponemos Este Y Se Quitará El Shocked Off Command Ahora si Queremos Realizar Poner La Lámpara Con El Shell Level A 100 Pues Lo Que Tenemos Que Realizar En El Tercero Poner El Tercer Bit A 1 Del Array Vamos A Buscar Antes De Forzarlo El Level A 100 De La Referencia De La Lámpara Y Aquí Forzaríamos A 1 Entonces Pondríamos El By Level A 100 Si Queremos Poner La Lámpara A Un Nivel 0 Sería El Cuarto El Cuarto Bit El Cual Pondríamos Aquí Quitaríamos Este Pondríamos El Cuarto Bit Y Pondríamos El Valor En By Level El Valor 0 Luego En El 5 Si Buscamos El Aire Acondicionado El Aire En El Cuál Tenemos La Temperatura Y El Activo Forzamos El Quinto Bit Que Será Poner A Través Del Switch Panel El Quinto Bit Poner El Aire Acondicionado En Un Modo Comfort Forzamos Ese Bit Y Con Lo Cuál Se Activa El Aire Acondicionado Lo Activamos Y Con Una Temperatura De Consigna De 20 Grados Ahora Si lo Queremos Poner En Standby Quitaríamos Este Bit Forzaríamos El Sexto El Sexto Bit Del Array Del Switch Panel Y Seguiría Activo A 17 5 Seguiría Activo El Aire Acondicionado Con La Variable Binaria B Activo Pero Le Hemos Cambiado La Consigna A 17 5 De Temperatura Y Los Dos Últimos Bits El 7 Es El 7 Es Para Poner El Music Play Command Para Poner La Música A On Que Serían Esto De Aquí Estos Dos Aquí El Cual Tenemos El B Player Active El Volumen Y El By Track Si Ponemos El Bit 7 Que Significa Poner A Play La Música Se Nos Pone El B Player Activo A 1 Con Un Volumen De 40 Y El Track La Pista Número 1 En Cambio Si Quitamos Este Bit Y Ponemos Ya En La Última Orden Del Switch Panel El Bit 8 Que Será Enviar El FB Music Stop Command Quitaríamos El B Player Active Y Dejamos El Volumen A 40 Y El By Track A 1 Pero Quitamos El B Player Active Esto Ha Sido Toda La Explicación De El Patrón Del Patrón De Comando Espero Que os Ha Gustado La Explicación Que Se Haya Entendido Lo Mejor Posible Es Un Patrón Que Creo Que Se Puede Aplicar Muy Bien Para El Mundo De PLC Es Perfectamente Aplicable espero que os haya gustado el vídeo que se haya entendido este patrón si os ha gustado me podéis dar un like también para seguirme para que os lleguen las alertas de los nuevos vídeos como sabéis también tengo que dentro del repositorio de Github me podéis patrocinar para que pueda seguir con esta serie de documentación creándola y también la creación de los vídeos y esto ha sido todo y hasta el próximo vídeo y chau chau, nos vemos